Uff, que nervios Chicos Si Si Estamos en el reaccionando a vuestras canciones Número 13 Gente que tal como estamos Bienvenidos a un nuevo Vídeo y chicos de nuevo Episodio número 13 Me encanta traer esta serie a vosotros Os encanta verla Y yo es que estoy encantado Es que estoy encantado con todo Antes de comenzar os voy a Recomendar la promoción que hay actualmente Activa en el canal así que os dejaré Un pequeño fragmentito Para que vosotros disfrutéis, lo valoréis Y si os mola pues pasaros Por el link de la descripción que yo creo Que merece la pena Cuando ya no quieren Una vez hecho el spam Procedo a dar las bases Para participar en esta sección Primero que todo Lógicamente creo que es lo más normal Es que estéis pues suscritos Y le deis like al vídeo Lo del like es más opcional Pero yo voy a estar aquí Ayudando a la peñita Pues que mínimo que una suscripción Yo creo que hay un sub Que es un click Y no cuesta nada Después de eso Si queréis pasarme vuestro tema Os vais a la descripción Donde está mi email Y ahí me pasáis el tema Junto con una breve explicación Sobre de qué trata Básicamente Repito Repito Lo que digo En todos los reaccionando A vuestras canciones Es que Canción Que no tenga Texto escrito Explicando un poquito Sobre qué va el tema No voy a reaccionarla Quiere decir Que si me pasáis Solamente el link Voy a eliminar directamente El mensaje Esto lo hago así Básicamente Porque a mí Personalmente Me da la sensación Que ni se molestan Ni se toman el tiempo En escribir Un poquito No sé Llámame loco Pero a mí una persona Que me pasa un link Directamente en plan Toma máquina Pues No me inspira mucha confianza ¿Sabéis? Dicho esto Y sin mucho más que añadir Todo lo que hago En esta sección Es crítica Constructiva Tanto cosas buenas Como cosas malas Y no quiero que nadie Se sienta ofendido No quiero dar más la chapa Vamos con ello Loren nos dice Buenas Crocs Te mando un temilla De un colega Él no sabe Que te lo he mandado Me gustaría que le echases Un vistazo Y comentases Tanto lo positivo Como lo negativo Estoy seguro De que a él Le ayudarás A crecer Mucho Gracias por sacarnos Una sonrisa En tus directos En tus directos Y en tus vídeos Eres un grande Pues nada Loren Mil gracias Mil gracias Esto es lo que a mí me gusta Que me lleguen mensajes De este estilo Me enorgullece un montón Y me motiva A seguir haciendo Lo que hago Pero vamos Con el vídeo Que tenemos que empezar ya Con la canela La canción en cuestión Se llama silencio Y el artista es curce Ahora mismo cuenta con 259 visualizaciones Y 52 likes Con el mío Así que bueno Vamos a ver Vamos a ver que tal Vamos a ver que tal Espero que esté Muy guay Espero A ver A ver Supongo que tendrá Videoclip ¿No? Yo me mantengo Siempre real Así que chica No tengo que cambiar Ni aparentar Para encajar en tu pandilla Me sobra con mis cuatro Aunque no estarán Toda la vida Me sobra con mi rap Para limpiar mis heridas Chica Siempre que no está Se me complica Me sobran futuro Pero me faltan salidas Y es que tengo rap De sobra Para salir de la guarida Y se me llaman Esos rappers Para matar la liga Ojito, ¿eh? Ojito De primeras Lo que noto Es que te falta Un poco de presencia Te falta confianza En ti mismo A la hora de grabar El videoclip Eso es muy importante Porque a la hora De verlo No transmites ¿Sabes? Es un fallo De lo más común En verdad Pero es necesario Casi al 100% Corregirlo ¿Vale? Eso de primeras Luego La voz No se escucha mal Del todo Yo le subiría Un poquito más La voz A lo que sería La principal Básicamente Pues se escucha Se escucha como Un poco desnivelada Y las dobles voces Se escuchan Un poquito altas Ese tipo de cositas Que hay que ir corrigiendo Que eso básicamente Si no tienes mucha idea De producción Pues cuesta Al principio Pero ya te digo Subirle un poquito La voz principal Encajar bien Las dobles voces Un poquito más De presencia Y por lo demás El poquito que he escuchado Es una letra pues Que está bien Está bien Es una letra como Rollo Street In the hood Motherfucker Pero está bien Está bien la verdad Está bastante bien El videoclip en sí Me mola El videoclip Me mola O sea No tiene calidad Es un videoclip Normal y corriente Pero los efectos Esos que le metes Rollo dibujitos Y tal A mi personalmente Me gustan Si que es cierto Que he notado también Que lo grabas Todo del tirón Hay muchas veces Que Es preferible ¿Vale? Grabar varias tomas Y luego encajarlas ¿Vale? Porque de esta manera Se te notan mucho Las respiraciones Apuradas Etcétera Etcétera Pero vamos Yo te digo Que está Bien Está muy bien Me gusta En definitiva Bien ¿Vale? O sea Un tema Que bueno No sé quién Se lo habrá producido Ni nada Pero Pero vamos Que Está bien O sea Está bien Y ya está Yo te digo A lo mejor Más planos Y tal Ya que sales A grabar una tarde Llévate un par de mudas Y Visita más sitios De tu ciudad O lo que sea Que Que puede quedar Más chulo ¿Sabes? Es muy Es muy Rollo gangster Y mola Y la voz Que tiene el chavalito Pues está Está bien Está bien Yo creo que Todo lo que te he dicho Es lo único Que tendrías que mejorar Un poquito Y Poca leche La verdad es que Me ha gustado Me ha gustado Si, si, si Francesco nos dice ¿Qué tal Crocs? Navegando por Youtube De casualidad He dado con tu canal Me he visto un par de vídeos Y quiero decirte Que chapó Tío La ayuda que proporcionas A los artistas Con las videoreacciones Es enorme Y parece ser Que es desinteresadamente A grosso modo Eres un grande Vamos Por mi parte Quería aprovechar La oportunidad que das Y dejarte mi última canción Junto al vídeo Por supuesto Para que si lo ves Convenientemente Los videoreacciones Mil de gracias De antemano Un abrazo Fran Mensajitos 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 que a mi me gustan Oye La canción se llama Desde crío Y es de F-Storm ¿Vale? Tiene 118 likes Con el mío Y casi 6.000 reproducciones Que está Bastante Bastante bien El vídeo en 4K Que también Está muy tocho Así que parece ser Que este Nos va a sorprender No lo sé No lo sé Pero vamos con ello Desde crío ¡Wow! Esto es fuerte A ver que tal gente Quiero que me quieran Pa' querer Perdóname Si te hice daño No lo quise hacer Salimos del infierno Para en el fuego Arder Quemando nuestras alas Sin temor A no volver Y es que Siento que nada Puede hacer Pa' cambiar Errores del ayer Una pa' fallar Otra pa' aprender No dejes de soñar No dejes de creer Y este crío Siempre supe Que podía Hacerlo socio Busco amor En el oyente No el negocio Ni un puta Cuantas rachas Malas Vengan Con la cabeza Alta Voy haciendo Que construyan La leyenda Oye Ojito eh Ojito Que el beat Es una puta bomba El beat Es una puta bomba La voz que pone Es guapa También Lo que pasa Que se nota Como No sabría Como explicarlo Se nota Como un ruido Extraño Por ahí Poniendo esa voz Pero Tío Guay Y la voz esta tuya Pues A la hora de cantar Muy chula también Lo que más me está molando Hasta el momento Siendo sincero 100% Es el beat Tío Con las guitarritas Me vuelven loco Mira como viven en el drama Ya no creo Sus historias de katama Dicen ser lo que no son Ni ellos mismos se lo creen Luce bien el cadenón Ya se les escapó el tren Nunca se apagó la llama Ni se imagina Lo que el niño trama Dando pasos de gigante Hacia la fama El respeto No se pierde Ni se gana De dinero No se habla Yo hablo de mover Los corazones Dentro de una sala Ven Observa dentro De mi ser Y dime Las veces que soñé No me pidas Que lo olvide Ríe Si estás triste Solo ríe Y si te deseas mal Pues que Dios lo multiplique Esto tiene una producción Y ese micro corte Y ese micro corte Es muy extraño No sabría como llamar a eso Una letra En la miniatura Así que voy a darle cañita A tu tema 9 Ya ni te acuerdas Junto a Lucía Cabezón 67 me gustas Con el mío Y 604 visualizaciones Vamos a darle cañita A ver que tal Como os gusta esta serie Chavales Como os gusta esta serie Increíble A ver que tal El videoclip mola un montón De momento Ojo eh Suena de puta madre Suena de puta madre Y lo que yo cambiaría Sería la presencia Parece que estáis Cadáver Los dos La presencia un poquito Chicos Siempre Siempre Presencia Por favor Un videoclip Sin presencia Sin 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 movimiento Sin disfrutar la canción Tío Es como que no Como que no cuadra Tío Me hace no poder No pienso perder Ser menos que ser vero Pero no seré sincero Si plantas mi cara En el suelo Rastrero Llevo un tiempo Un desconocido paradero Olvidándome de vivir Y gastándome el dinero Son peros Todo lo que oigo Son peros Dando soluciones A problemas y miedo Subo al escenario Pero ganan los nervios Y me ven el suelo Susurrando a los muertos Con la cara Que duro Que duro Loco Por cierto La muchacha Canta de puta madre O sea Canta de puta madre Pero es como si una roca Que tapara lo que un día Pensé que era bonito Haciendo de mi castillo Un granito Solo a pico Con la mente Ya en babia Pierdo ganas Que anojeras Que ano rabia Y es que te marchas Y es que te marchas de aquí Pensando que esto es una mierda Pero parece que ya no te acuerdas Ya no te acuerdas De Eh Ya ni te acuerdas Uff, está muy tocho, eh Esto está muy tocho, gente Esto está muy tocho, eh Si pensáis que porque estoy Porque estoy escuchando un poquito más Que las anteriores Es porque quería escuchar Como cantaba la muchacha Muy bien Muy bien No tengo nada que decir Esto tiene una producción De la polla, loco Tiene una producción De la polla Lo que os digo Presencia, amigos Presencia Una de las cosas Más importantes A la hora de grabar Un videoclip Por lo menos Si este tema Lo escuchas sin videoclip Dices, buah Menuda tochada Pero luego ves el videoclip, tío Y ves que estáis como Ya ni te acuerdas Eh No, no, no Pierde Pierde, ¿sabéis? Pierde Pero vamos Para mí está de puta madre, tío Lo único que solucionaría Sería eso David nos dice Hola Esta es mi canción Barra videoclip Strap Inglés Y español La canción No empieza hasta el minuto Cuarenta Ya que me quería centrar En el videoclip Espero que te guste Un saludo Desde Casteldefels Que no sé Dónde es Pero vamos a ello Lo echaré pa'lante Vale, lo echaré pa'lante Porque es que si no Vamos a perder Cuarenta segundos Y bueno Vamos a ver qué tal El videoclip Se llama Calling my name Y el artista es Claudi G Claudi J Así que A tope A tope Vamos a ver un poquito Cómo sería el vídeo Y ahora le damos pa'lante Pues muy bien Tiene pinta de ser bomba Tío A mí estos videoclips Donde sale un grupo de amigos Disfrutando Tío Me flipan Hoy hay un nivel de la polla Hoy hay un nivel de la puta hostia tío Mira Yo ahí tío Te digo lo mismo que al anterior Te falta la presencia Loco Si yo aquí Con esta luz roja Empezase Estamos al party Ya revientas Loco Revientas Pero Joder Como que le quita un poco la magia Al hecho de que esté estamparadito Tío Buah Que rabia Que rabia En definitiva A ver Está muy bien ¿A quién voy a engañar? Está bien Me recuerda un montón A monkey A monkey tío Me recuerda un puto Montonazo Que no es nada malo Ojo Que no es nada malo Pero me recuerda un montón Y me ha molado mucho tu tema Me ha molado mucho tu tema Vuelvo a repetir O sea Suena bien Suena muy bien De hecho O sea No sé quién te lo habrá producido Que parece ser este de aquí Este chavalito de aquí Este chavalito ha sido el productor Eh Suena muy bien Suena muy bien Tiene un vibrato ahí el autotune Que a mí nunca me acaba de convencer Pero bueno Oye Pago estos colores Y por el resto La verdad El videoclip Ya te he dicho A mí videoclips Rollo con los coleguitas y tal Me molan un montonazo Así que el videoclip Muy guapo Te falta La presencia Amigo La presencia Por favor Hay que Hay que actuar más Hay que vivir más la música A la hora de grabar el videoclip Si estás Cadáver No 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 se siente igual No se siente igual Ya Ya no tú Sino una tercera persona Que lo vea Sabes Es complicado Hola Me llamo Hedgen Y me encantaría Que me dijeses algo Para mejorar En algún vídeo Y demás Actualmente Me esfuerzo mucho Para llegar a más gente Trabajo Y cuando voy a trabajar Aprovecho para rapear En el metro Con un cartel Con mi nombre De youtube Te quiero pasar Mi instagram Pero no me sigas Ni me des publicidad Quiero que veas Solo algunos vídeos Aún así Te mando Mi última canción Espero salir en tu vídeo Muchas gracias Por tu tiempo Ojo Ojo Artista Callejero Más callejero Que las baldosas Vamos a ver que tal Oye Me ha llamado la atención Eso tío Me ha llamado la atención Eso de cuando Cuando vas a trabajar Te pones en el metro Con un cartel Muy bien Muy bien Si si Vamos a ver que tal Venga Zumito shot Número 1 De Hegen Tiene 218 visualizaciones 39 me gustas Con el mío Vamos para adelante Vamos para adelante Hay que tener en cuenta Que es un one shot No se si será un one shot Con el sonido De la cámara O un one shot Grabado a posterior Y en estudio No lo se Pero vamos a verlo A ver que tal Está grabado Con el sonido De la cámara Ahora si Sé que esta canción No llegará A más de 300 Personas que lo escuchen Pero lo que también cuenta La gente del metro Que me ve Y se va contenta Porque se siente Identificada Con mis letras Eso es lo que me llena Y me da igual el dinero Quiero ver llorar A la mujer que amo Porque un día Me vacía en ella Mi corazón entero Y ahora se emociona De ver todo lo que he logrado Vamos a ver Vamos a ver Que esto no va a llegar A más de 300 personas Dice Vamos a conseguir Entre todos Que esto Llegue más Llegue a más De 300 Y a lo máximo Que podamos Gente Esta persona de aquí Está cantando En el puto metro Tío Está haciendo lo que le gusta Esforzándose No sé No sé Yo Solo digo Que yo creo Que merece Merece Al igual que todos Está claro Vamos a ver Que no me decanto Por nadie A ver si me entendéis Pero por ejemplo Este chavalito Canta en el puto metro Todos los días Cuando va a trabajar Tiene Pues como un plus De reconocimiento Lógicamente Es innegable ¿Vale? Los otros artistas Los otros que han participado Son increíbles Me han gustado Todas las canciones De este De este reaccionando Y me encantaría Que os pasaseis Por todas Y cada una De ellas Pero si os mola Rollo esto Pues También Yo creo Que merece Un apoyo extra ¿No? Ahí A tope con la cope De hecho Le voy a dejar Un comentario Bien rico Muy Grande Amigo A ver Que estoy escribiendo Con el micro En el medio Muy grande Amigo Sigue Haciendo Lo que Te gusta Llegarás Muy lejos Y vamos a ponerle Unas llamitas Por aquí Que las llamitas Siempre gustan Llama Aquí ¡Pum! Comentario Seguimos pa'lante Que canta y todo Yo creo que no hace falta Ver más Para saber que este chaval Merece la pena También Chicos Hemos despedido Este Hemos despedido Este reaccionando Con una canción Un poco más emotiva Un poquito más Diferente Pero ya os digo Que lo que a mí me gustaría Y lo que a mí me gusta Y lo que busco siempre Con este tipo de vídeos Es que Si a alguien de verdad Le gusta esto Que apoye todos 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 y cada uno De los vídeos Te va a ocupar Dos minutos Pasarte Pasarte por Por la descripción Darle a los links Que hay Y dejarle pues Un like Aunque sea mínimamente Para apoyar a tope El trabajo Que han hecho Dicho esto gente El nivel que ha habido hoy Ha sido increíble De verdad Creo que es Creo que es de las veces Que más nivel ha habido En general A mí Me ha molado un montón Y no tengo mucho más Que añadir Espero que os haya gustado Ya sabéis que Podéis darle a like Podéis suscribiros Y todas esas vainas Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo a todos Y alt F 4